¡Suscríbete al canal! Hace como dos meses yo creo que fue la última vez que encontré bolsitas Y vean, encontré cuatro bolsitas de ropa Esto lo encontré acá en el Bahía de Texas, en Estados Unidos, donde yo vivo Fue en el Tianguis, de hecho esto Estaba una señora y una muchachita vendiendo cosas Y pues me acerqué y tenía las bolsas y como que ¡yes! ¡Por fin! Entonces sí, compré todas las bolsas que tenía Y pues vamos a estar abriendo en varios videos Lo único que las bolsitas están súper repletas Y va a ser muy largo el video si lo hago en uno Así que voy a estar cortando estos videos en dos Básicamente un video, otro video, otro video, otro video O sea, voy a hacer dos videos por bolsita Yo sé que a mucha gente no le gusta Hay a quienes sí Yo sinceramente pienso que es mejor Porque luego me dicen ¡Haz videos de bolsitas! Pero es que sí hago Vamos a decir, un video larguísimo Lo cual a muchos les gusta y a mí también me encantaría Y podría hacerlo Pero si se ponen a pensar, si lo analizan Van a hacer solo cuatro videos En cambio, si los hago por la mitad Videos un poco más cortos A lo mejor de 15 minutos, de 10 minutos Podemos hacer dos videos por bolsa Ya serían Ocho videos que tienen para ver Porque luego a veces me dicen ¡Es que no es hecho de bolsitas! Pues es que no siempre encuentro También siempre les digo Es que no siempre encuentro Sí tengo mucha suerte de encontrarlas A lo mejor comparación a otra gente O no sé Pero Pero no siempre encuentro Entonces no siempre el canal puede ser de abriendo bolsitas Porque no siempre las encuentro Pero hoy que encontré Bueno, pues voy a aprovechar Y además encontré esta otra bolsita Que esta fue en una tienda de segunda Y este, bueno, pues en otro video lo estarán viendo Si ustedes lo vieron ya estarán viéndolo próximamente también Pero esta es como que ropa como de American Girl O de Art Generation No estoy segura porque todavía no la abro Pero se ve que es este tipo de muñeca de 18 pulgadas Pero sí, en estos videos vamos a estar abriendo estas Y pues ¡Empecemos! Bueno, ahora vamos con este video Con esta otra mitad de la bolsita Y empecemos Y bueno, lo primero es esto Que es un gorrito Y vean, trae una bolita aquí arriba Está bonito Viene también una blusita súper chiquita Y viene un pantaloncito Este podría ser para alguna Barbie No sé O a lo mejor para un Ken Podría ser para un Ken De los 60's a lo mejor Porque están como más delgaditos Y luego viene Una blusita O que es No, es una chamarrita Y vean, trae la bolsa incluida Y de hecho la trae cosida Eso es como una Como un saquito Pero creo que este es de las Little Brats Viene este Que es como para un bebé De muñeca, obviamente Viene estas con una chamarrita Y viene con su bolsa Una falda Otra blusa Esta está muy bonita Esta dice Angel Es así como rosita Y tres detallitos en plateado Se le podría quedar A American Girl A Our Generation Viene esta Que es un pantaloncito chiquito Y... ¿Qué es esto? A ver, es como unas mallitas Y esta es una Una chamarrita Pero como que alguien la decoró Vean eso Trae pintura Trae pompones Y demás Este De hecho de este Me había salido ya uno En otro video Es como una faldita Y me acaba de salir otra Viene este Que es como del príncipe El príncipe de la cenicienta Creo Viene esta blusita En amarillo Un short Pensé que era una falda Pero no, vean Es un short Está padre Vienen estas dos piezas Una... ¿Este qué es este? Una faldita larga Y este es un... Una... También una falda Pero súper chiquita Súper cortita Este... Ah, este podría quedar Perfectamente con este Vean, son unas mallas Una blusita En rosa Este creo que es Desde Los Little Rats Una... ¿Qué es esto? Un short Sí, este es un short Sí, este es un short Viene esta Que es una blusita También le podría quedar A la R Generation Muñeca de 18 pulgadas Viene esta Ahí vean este Este está bien bonito No sé qué muñeca le va a quedar Este que es súper chiquito De aquí Pero está bien bonito Una faldita Este que es como un saquito Un gorrito Ah, este está muy bonito Ah, está roto de acá Además de coserlo Este que dice Fisher Price Es un babero de Fisher Price De algún... De algún para alguna muñeca Un vestido Este viene siendo como un mameluco Para alguna muñequita También Un pantaloncito Miren esto Que es como una toallita Una chamarrita Y lo último Es este que viene siendo Una blusita Pero sí Entonces, bueno De este me gustó mucho Esta blusa Y me gustó mucho esta Que es este gorrito Nada más de coserlo Pero este me gustó mucho Y me gustó mucho El trajecito este amarillo Pero sí En esta bolsita No salieron así como que Muchas cosas de Barbie Sí salieron algunas piezas Pero Definitivamente Lo que más me gustó Fue esto Y esto Que podría ser como para Mi muñeca American Girl Las de Our Generation Pero bueno Eso fue lo que me gustó En esta ocasión Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno pues Si quieres ver Qué más hay en estas bolsitas Pues Nos vemos en un siguiente video Y déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito del día de hoy Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito